... Bueno, tercer bloque de Para el Pueblo, Lo que es del Pueblo. Tenemos en línea una compañía muy estimada por nosotros, muy querida por nosotros, que estuvo en los inicios de la mesa de la Secretaría de Acción Política de Ate Capital, que conducía el nono de ese cargo, y ahí aprendimos a conocerla y a tenerle un enorme afecto. Y se ha convertido en una especie de heroína del sur argentino, ¿no? Absolutamente. Se trata de la compañera Andrea Gattabria. ¿Cómo te va, Andrea? Hola, ¿cómo les va? Ustedes también son muy queridos para mí. Bien, bien. Bien, bien. No, heroína del lago escondido, más o menos, porque nosotros consideramos que el héroe es el héroe colectivo. Bien, bien. Así que somos cada uno de los compañeros o compañeras que participaron en cada una de las marchas, por cada camino, en todo caso son héroes que ponen el pecho, ¿no? Sí, sí. Así que estamos bien ahí. Permitime, por supuesto que compartimos lo de héroe colectivo, lo otro era una chanza. Pero quiero hacer un raconto de cómo empezó esto de las marchas de la soberanía. Porque nosotros, con el lono, desde la Secretaría de Acción Política, nos encontramos con Julio Urien y con su idea, él viene siempre luchando por el tema de la soberanía, con el tema de las vías navegables, de su organización, de su fundación de defensa de las vías marítimas y las vías fluviales. Y, bueno, él no nos entusiasmó mucho, lo convocamos a Tecapital. A los comienzos, estamos hablando de antes de la primera marcha, ¿no? Hace ocho, nueve años. En el 2017, mira, fue todo. Seis años, sí. Recuerdo que nos convocaron al Congreso Nacional, una reunión que se hizo muy importante, que estaba Julio, el nono y otros compañeros más. Y, o sea, desde esa primera época, desde la primera, segunda marcha que estamos participando, ¿no? Como agrupación política y como gremio de base nuestro también, como ATE. Y, bueno, una de las que más involucró, más se jugó ahí entera fue Andrea, ¿no? Andrea, que no solamente asistía a las reuniones, sino que se puso el cuerpo durante muchas... Y puso el cuerpo por Camino de Montaña, el más duro. Por eso yo digo, no es una chanza, yo sé que usted lo quiso sintetizar, pero no es una chanza que ella es una heroína. Lo que pasa es que es una heroína que forma parte de un conjunto, en la cual cada uno de esos compañeros ha arriesgado y ha desarrollado una tarea verdaderamente heroica de ir a las fauces del monstruo, porque ahora, cuando avance la charla, para que los oyentes tengan más claro lo que pasa allí, se van a dar cuenta de lo que significa Lewis, lo que es ese monstruo. Sí, bueno, primero aclarar que para ir por la montaña son más o menos ocho días, ¿no, Andrea? Mira, nosotros en total, esta última marcha tuvimos seis días. Seis días. Porque éramos sesenta y dos compañeros, dos después tuvieron que bajar, pero una compañera porque se descompuso muy mal, una concejala de Potrero de los Funes de San Luis, pero la tuvimos que pedir ambulancia cuando llegó a la costa de la mansión, donde está la mansión de Lewis. Así que ella, una verdadera heroína que ha sorteado todo por primera vez, y llegó a la costa y se desvaneció, se bajó la presión. Así que, pero esperó llegar a este lugar para descomponerse del todo. Bien. Y el doctor Rashid, que si bien tenía heridas importantes en su cuerpo, producto del esfuerzo de la marcha, él la acompañó además como garante de la vida de la compañera, porque si bien la iban, cuando la iban sacando, la iban hostigando, insultando, y bueno, fue bravo y fue muy tenso, porque no sabemos hasta dónde llega esta gente. Bueno, sí, lo sabemos, lo vimos en la última marcha. Es la primera vez, Andrea, que la columna que va por montaña, que la denominaron muy sabiamente Juana Zurduy, estaba compuesta por tantos compañeros, ¿no? Porque generalmente eran menos los compañeros que iban a la montaña, ¿no? Fue la más masiva. Quiero aclarar que la columna de montaña, si bien hay muchos que ponemos el cuerpo y el esfuerzo, tiene un gran conductor y estratega, que es el que planifica todo, cómo va a ser el recorrido, y tomando todas las medidas de seguridad, que es el distinto Mediard, y acompañado por Sergio Cuestas, el abogado, que tuvo una intervención clave para que no nos maten, básicamente. Bien. Jurídica, una intervención jurídica. En la primera marcha, con tantos compañeros, el año pasado fueron cincuenta y pico, este año sesenta y dos, la marcha más federal que tuvimos, porque hubo compañeros representando a once provincias argentinas, y la que más compañeras mujeres tuvo en su columna. Así que, y la que, por primera vez, todos juntos, toda la columna entera, pudo hacer el recorrido de punta a punta del lago escondido, y acampar en el lago oeste, en la isla de los Patriotas, y a orillas de la mansión, porque aclaro que en la quinta marcha hubo ocho compañeros que pudieron acampar a orillas de donde estaba ubicada la mansión de Lewis, pero fueron ocho, el resto se quedó en el lago oeste. Es la primera vez que llegamos todos. Para mí, inclusive es la primera vez que llegó a la costa de la mansión, después de las siete marchas. Vimos las fotos, las fotos las vimos. Estaban a unos pasos de la entrada de la mansión, ¿no? Estamos en el borde. Hay un, está el camino de Cirga, que no lo respetan ellos, que es esa especie de playita que se hace alrededor de la mansión, en la costa de la mansión, un murallón de piedra, que tenía la altura de nuestra cintura, más o menos, y de ahí empieza el terreno de la mansión. Lo que pasa es que el camino de Cirga marca, por ley, que son quince metros desde la máxima crecida. Nosotros apenas tendríamos cuatro o cinco metros de costa. Sería lo que ocupa la carpa y un poquito más. Nosotros deberíamos haber avanzado los quince metros. Y ya nos metíamos en lo que son los jardines de la mansión. Pero ahí es donde nos encontramos con sesenta y cinco tipos cipayos, asesinos, básicamente, por el nivel de hostigamiento y de violencia que desplegaban, comandados por José Bianco, el abogado de la empresa Al Agua Escondido, que estaba enfurecido como locos, como locos. No parecía el abogado que era empresa de un dueño de una multinacional. Parecía un matón de cuarta, porque corría él a los gritos y atrás todos los monos. Cabe aclarar que cuando nos hostigaban, la policía se retiraba al fondo de la mansión, dejando una zona liberada, pero demostrando una vez más qué es lo que demostramos por todos los caminos. Ustedes lo pudieron usar por sacuicí. Que la policía de Río Negro está sometida a las órdenes de esta gente. El abogado Bianco era el que comandaba toda la patota, él siendo un patotero más. No lo hemos visto a Nicolás Van Dittmar, que es el apoderado de todo lo que es el agua escondida. Evidentemente lo deben haber tenido guardado, porque estuvo involucrado en esa junta mafiosa que se realizó con periodistas, jueces, fiscales y ministros. Recuerden que él estaba comprometido dentro de las escuchas. Así que no apareció él, y evidentemente el que daba la cara era Bianco, que también estuvo en el camino de Tacuici. Estaba enloquecido, iba y venía. Logramos volvarnos locos, porque además tuvimos una tercera columna de observación en el aeropuerto de Lewis. Así que estratégicamente hemos desnudado, una vez más, porque eso lo venimos denunciando desde el 2017, el corazón del poder mafioso concentrado en la estancia de Lewis. Quiero aprovechar a fondo el reportaje que estamos teniendo con vos, Andrea, porque creo que no en muchos lugares se hace una descripción tan acabada de lo que ustedes hicieron. Que lo hicieron ya en varias oportunidades. Creo que fue la tercera vez que vas por el camino de montaña, si no me equivoco. La cuarta. La cuarta. Y que con esta fue la cuarta. Bueno. Primero aclarar lo del camino de Sirga, la ley del camino de Sirga. Usted, para que lo entienda la gente común, cuando vos vas a la costa, a Mar del Plata, o a cualquier lugar de la costa, es lugar público, como decís vos, hasta 15 metros de la última creciente. Esos 15 metros son públicos. Después pueden poner carpas, de hecho las carpas no llegan hasta el borde, llegan hasta 15 metros antes. ¿Qué es lo que se permite? Todos los ríos, todos los lagos, el mar, todas las costas. Es una ley nacional, la ley del camino de Sirga. Son del Estado Nacional. Son del Estado Nacional. Que inclusive, te digo más, fue modificado eso, porque antes eran más metros, creo que eran 30 metros, si no me equivoco, y fue reducido a la mitad. Porque en la época del menemismo fue reducido a la mitad. Otra de las desastres del menemismo. Decir eso. Por otro lado decir que cuando vas por el camino de montaña, hay muchas dificultades. Hay que escalar, hay que pernoctar 5 o 6 noches, depende de cómo se diseñe el camino, cómo lo diseñe este compañero que planteás vos, el vikingo, que es el que, es como el guía, el que los guía. Es el estratega, sí, sí, sí. Porque fue maravilloso lo que planificó para esta marcha por montaña. Bien, bien. Y hay que escalar. Y entonces, aparte de lo que decís vos, de las compañeras que fueron, también hay que decir que para una persona como Jorge Rachid, que tiene más de 70 años, no es fácil ese trayecto. Es complicado, ¿no? Y creo que no era el único compañero de esa edad. Había otros compañeros, ¿no? No, nosotros fuimos, no era el único, es verdad. Fue compañeros referentes que, en definitiva, no solo van por la causa y por la lucha, sino que además van como garantes nuestros para que no nos hagan bolsa. Realmente tienen un instinto asesino que quedó comprobado en el camino de Tacuichí. Fue Jorge Rachid, el padre Paco y Pepe Esbatela, que son compañeros referentes históricos de mucho peso político y que han rehecho todo lo que correspondía. Jorge, con mucho esfuerzo, llegando a caballo, un tramo, el último tramo, no se puede hacer a caballo, después de los regalitos, y el compañero lo hizo caminando y tenías que darlo, y a nosotros nos daba vergüenza decir que teníamos ampollas en los pies o que estábamos cansados viendo a estos tres compañeros marchando con tanta dignidad, con tanta fuerza. Y de hecho ellos nos alentaban. El padre Paco haciendo una huelga de hambre cuando corríamos riesgo de no poder salir de ahí. El compañero Pepe Esbatela conteniendo a todos los compañeros y hablando con cada uno, con cada carpa, dándonos fuerza. No, la verdad que emociona, emociona fuerte todo lo que hemos vivido los 62 compañeros con un nivel de solidaridad, desde que inclusive a alguien le faltaba algo, se lo dábamos. Quiero aclarar que estuvimos, desde que llegamos al lago Soberanía hasta que dormimos ahí, después dormimos en la cabecera oeste, después dormimos en la isla y en la playa donde se encuentra la mansión, hostigados con música. Viajaban con parlantes, gigantes, música, las 24 horas a todo volumen, no podíamos dormir a la noche. Nos pasaban, cuando cortaban la música pasaban sonidos de motosierras y de máquinas a ese nivel que no sabíamos si los teníamos encima o no. Cuando llegamos a la costa de la mansión fue mucho más... Ah, además que nos seguía un ejército de ellos que se nos ponían a pocos metros nuestros intimidando y con la policía, o sea, nosotros sabíamos... La policía decía que estaba para que no se arme problemas, para no tener dificultades. Nuestras marchas son pacíficas. Y de hecho nosotros teníamos la convicción y la orden de no responder a ningún acto de violencia. O sea, que había que poner el cuerpo y la cara y soportar las piñas, lo íbamos a hacer sin responder. O sea, no sé a quién iba a cuidar la policía. O si lo sabemos. Y en la mansión, además de los parlantes, los focos, toda la noche y pasando música toda la noche, motosierra y tiraban piedras a oscuras. Nosotros no sabíamos de dónde venían. Todo eso. Dos cosas. Primero aclarar que en defensa de Paco, que es compañero nuestro de toda la vida de la isla Maciel y demás, es un poquito más joven. Paco, perdón, me estoy olvidando. Veteranos de Malvinas también. Sí, sí, sí. En un huelga de hambre junto con Paco. Sí, sí. Que son también un poquito más jóvenes que Esbatela y que Rashid, ¿eh? Digámoslo. Voy a defenderlo un poco a Paco. No diga, no le hemos, no le hemos de darle. No, 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 está bien. Está bien. Esbatela en un rato va a estar acá también. También, también. Vamos a tocarlo. Pero, Andrea, y también una cosa, también que pongan la música a todo volumen, que prendan esas luces artificiales en ese nivel, que usen motosierra, indican el respeto, el respeto que tienen por esa naturaleza. Donde, en esos lugares, uno de los que más aprecia es justamente el silencio, ¿no? El silencio. Uno admira la desmesura del paisaje y aprecia mucho el silencio, el ruido de los animales, el ruido del viento, afectando las hojas de los árboles. Eso es una de las maravillas que tienen esos lugares, ¿no? Pero ellos están... Pero a esos tipos no les importa. Hay una... Son depredadores. Hay una ley... Sí, son depredadores. Hay una ley de las áreas protegidas donde está prohibido poner música o ir a hacer algo en contra que altere la naturaleza. Mira, de hecho, recorrían y con lanchas a motor, después sacaron una moto de agua, se llevaban a pasear entre ellos. Vos sabés que cuando nosotros llegamos, el primer día observábamos, qué sé yo, un grupito de patos que iban y venían, tenían como un circuito. Cuando empezaron a poner las lanchas y la moto de agua, esto parece una tontería, lo que voy a decir, pero desaparecieron. Claro. Incluso los pájaros que pasaban volando, desaparecieron. Deben haber estado estresados. Claro. Bueno, esto es lo de menos. O no, o no es lo de menos, es todo un conjunto. No, no. Pero esos tipos son depredadores, son, a ver, lo utilizan como centro mafioso de convenciones y donde los poderes pácticos deciden lo detino de nuestra patria, no les importa otra cosa. Andrea, acá en la mesa está Rubén que ya lo escuchaste y también está Marcelo Dualde que te quiere hacer alguna consulta. Hola Andrea, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Marcelo. Mirá, te quería hacer una pregunta que tiene que ver con las cosas que se dicen pero que todavía no hay la comprobación por lo menos públicamente. ¿Ustedes alcanzaron a ver algún rastro, alguna indicación que precisamente indicara que hay una pista de aterrizaje dentro de los espacios de este señor inglés? La pista de aterrizaje, la que es gigante, la que tiene las dimensiones de aeroparque que bajan naves de gran porte, podría bajar un Hércules, está siguiendo el paralelo 42 sobre el Atlántico, en una zona que se llama Bahía Dorada. Esa pista es de Lewis, obviamente que fue comprada a través de su testaferro Nicolás Van Dittmar que cuando después Macri deroga la ley de posesión de la cantidad de posesión de tierra pasa a otra, pasa a manos de Lewis. Esa pista es de Lewis. Después dentro de lo que es el predio de la mansión adquirida ilegalmente también tienen un helipuerto que de hecho el helicóptero privado se la pasaba dando vueltas y firmándonos. El mismo que trasladó a los visitantes de la famosa reunión del lago escondido, ¿no? Claro. Exactamente. El helipuerto que está dentro del predio ese de la mansión que está a seis kilómetros de la frantera con Chile. Y del otro lado la pista que está a dos horas de Malvinas y de la base más grande del Orpán de Sudamérica. La pista de aterrizaje está en el Atlántico a unos cientos de kilómetros del lago escondido, ¿no? La línea recta paralelo 42. La línea exactamente recta. En realidad cuando se dirigen a lago escondido para hacer estas reuniones turbias que hacen van a Bariloche en avión de línea o en un avión privado y luego toman el helicóptero en el aeropuerto de Bariloche. Claro, exactamente los trasladados. La otra pista es para otros fines. Ahora, Andrea, otra cosa de la que se está hablando es que el intento no es tener solamente una pista, un lugar de reunión, sino que quieren poner una especie de cabecera de un condado de, no sé cómo llamarle, de una de una instalación de de Gran Bretaña en en la zona en la zona precisamente donde está Lewis, ¿no? Gran Bretaña o de la OTAN directamente, ¿no? Se habla más de Gran Bretaña que habría un gran esfuerzo como para hacer un condado inglés, qué sé yo, una cosa por el estilo. Eso, ninguna duda, compañero, le faltaba la pata continental a los británicos para hacer base y le hicieron con la instalación la hizo Joe Lewis instalándose en el continente, acortando a la Patagonia en dos a través del paralelo 42. Y aparte quiero aclarar algo, que lo han dicho, lo ha dicho Nicolás Banditma y el abogado Bianco, cuando nosotros ingresamos, nos han dicho en la cara que estábamos pillando territorios de la corona británica, porque para los británicos cualquier súbdito inglés que tenga posesión de tierra, todo eso pertenece a la corona británica. Y ellos nos han amenazado. Así se construye el imperialismo, ¿no? Están pisando territorio de la corona británica. Ellos ya dan por sentado de que han colonizado esa porción de territorio argentino y esa es la lucha que nosotros queremos, damos. Pero yo me, yo digo, ¿qué estamos esperando para hacer la denuncia de traición a la patria a la gobernadora de Río Negro? No lo sé, son decisiones políticas porque de hecho todas las denuncias que nosotros venimos haciendo en las sucesivas marchas y que se tienen que erradicar en la provincia de Río Negro no prosperan, no prosperan porque es un botón, una muestra, era un botón de lo que sucede a nivel nacional con la Corte Suprema de Justicia que nosotros tenemos. Evidentemente la gobernadora Arabella Carreras está absolutamente sometida por el poder real representado por Lewis en la provincia de Río Negro. Salió ayer a hacer unas declaraciones televisivas, no sé si en América 24, diciendo que el camino de Tahuispi según como lo ordena la Corte Suprema de Río Negro ratificado por la de la Nación, que bueno, que en algún momento lo va a hacer pero que no es prioridad para su gestión de gobierno. Y estamos hablando de pérdida de soberanía, de pérdida de territorio con la gravedad que esto implica y cualquiera que se atreva a desafiar por eso es agredido al borde de asesinarlo. Acá tenemos y nos solidarizamos con todos los compañeros que fueron agredidos brutalmente en el camino de Tahuispi. Ayer fuimos a visitar a Gabriel Barrofe que se internó que no lo mataron de casualidad. La piedra iba a la cabeza. Termina con fractura en la pierna porque él sube la pierna para protegerse. Sí, sí. Una mujer fue la que le lanzó la piedra, ¿no? Es la mujer de Puchi que es policía de la provincia de Buenos Aires y que estaba cumpliendo funciones de civil. Es la esposa de Puchi que la vimos en distintas marcas por Tahuispi y yo la tengo presente de haber ido por el por Tahuispi sin poder entrar obviamente por haber estado en la tranquila antes de que sale en la reta la tengo presente a ella adelante mío que era la que atacaba a las compañeras mujeres a Piñas así que eso es para que la gobernadora tome cartas en el asunto toda esa gente tiene que estar identificada y detenida la labor de la policía en ese momento era identificar a todos los agresores tanto por Montaño como por Tahuispi y detenerlos y no hacían eso. Probablemente la gobernadora tendrá que refrendar su mandato este año vuelve Beretelnik le digo vuelve vuelve Beretelnik sí sí parece que sí que fue a Beretelnik lo estuvimos como gobernador en las sucesivas marchas y tampoco a Occion ahora mi pregunta es a los ciudadanos al pueblo de de Río Negro ¿les llega esta información? o ¿tenemos alguna certeza de que todo esto está en conocimiento de ellos de los que tienen que votar? con los que nosotros estuvimos en contacto hay muchos que sí inclusive dentro de lo que es la zona del Bolsón el tema es que no pueden hablar voy a dar un ejemplo sin dar mucho detalle para no comprometerlo pero hubo una persona dentro del hospital cuando estaban atendiendo al compañero del Bolsón que se acercó y dijo yo trabajo acá yo estoy con ustedes porque mi papá fue el uno de los que inició la lucha lo que pasa es que no puedo decir nada porque si no nosotros nos vienen a buscar claro así que debe haber mucha gente que por ahí está de acuerdo y y no lo puede decir están sometidos hay antecedentes de compañeros que les han prendido fuego la casa a Reinaldo del Bolsón le prendieron fuego la radio es un compañero que siempre está con nosotros y después bueno hay un montón de personas que por ahí no entienden lo que pasa y lo ven a Joel Ewi como un benefactor que llevó el tomógrafo al hospital del Bolsón que abrió escuelas que de hecho es real funciona como un patrón normal ahí en la zona y que no entienden la gravedad de la situación mira una cosa que sucedía también cuando estábamos en la mansión y nos ponían música cortaban la música y nos transmitían un programa de radio que hacen ellos en el Bolsón con un locutor lamentable parecía un FM pero con noticias que ellos inventaban y después nos la repetían todo el tiempo diciendo que estaban habían propuesto negociar nuestra salida pero que PIPTA no estaba aceptando y que en realidad nosotros nos habían abandonado pasaban un montón de cosas y me interquidenzaban todo lo que estaba sucediendo y eso es lo que le debe llegar a la gente del Bolsón a nosotros nos lo hacían escuchar para ver si generaban alguna división también mintieron dijeron que estábamos reventados que no teníamos para comer teníamos para comer dos o tres días así que nos podríamos haber quedado estábamos cansados si bajo el rollo del sol no teníamos sombra pero el espíritu de todos nosotros de unidad era para seguir todo lo que sea necesario lo que pasa que Julio Urien evaluó y negoció nuestra salida obviamente los curas de opción por los pobres cuando enteraron que el padre Paco estaba en huelga de hambre llamaron al ministro del interior y el ministro del interior esto está en la página de Cista apretó la gobernadora para decir que todos nosotros teníamos que salir con integridad física intervino el episcopado también el episcopado si nos quedábamos una noche más iba a ser una masacre ahora que lamentable que es que haga falta de este compromiso personal de Paco y de todos los demás pero me refiero a la trascendencia que tiene el esfuerzo de Paco el compromiso de Paco para que reaccione el ministro del interior y para que reaccione o sea que la indefensión por parte del gobierno nacional es absoluta la miran para otro lado como si no fuera un territorio argentino la impunidad de la de la gobernadora tiene que ver con la libertad de acción que le permite el gobierno nacional bueno tenemos eso este si queremos no darlo a otros casos tenemos Gerardo Morales de Cucuy que siguió armando cuando esta provincia debería haber sido intervenida desde el inicio o sea hay un montón de cosas para hacer pero un montón de decisiones soberanas que tomar y que evidentemente no estaría sucediendo pero bueno nosotros desde las bases tenemos que forjar que eso suceda así que cuando realizamos estas cosas es presionar el poder político Andrea yo le quiero dar un marco más grande todavía yo creo que la gesta de ustedes que fue increyendo durante estas siete marchas ha llegado ha progresado constantemente porque hemos cada vez avanzado más sobre la gran sobre el gran bloqueo informativo que hay ustedes han avanzado con el esfuerzo de los compañeros que cada vez se amplía más para quebrar ese desconocimiento que mencionaba recién Marcelo que existe en muchos sectores de la población y todavía nos falta mucho que recorrer pero yo hoy cuando comentábamos de que se quiere convertir eso en un lugar de la corona británica yo voy más allá yo creo que es un proyecto multinacional multinacional de estados también porque por eso digo de la OTAN porque ahí hay un aeropuerto que vamos a decir que está a mil kilómetros en la costa me decís que todos los incluso el presidente de la nación tiene miedo de intervenir ¿no? sí tenemos otros tenemos otros propietarios multimillonarios que son de otras nacionalidades tenemos franceses exacto nos acabamos de enterar que el emir de Qatar que es un socio de los europeos y de los norteamericanos acaba de es un socio de Lewis en la empresa Tavistock en la nave madre bueno acaba de está tratando de alambrar la naciente del río Chubut que lo denunciaron los compañeros y compañeras mapuches que son los que viven ahí y eso y eso nos sirve para entender lo que sufren los mapuches que viven ahí toda la vida ¿no? que vienen generaciones y generaciones viviendo ahí ¿no? resistiendo a estos personajes ¿no? bueno nosotros nos hemos solidarizado en la conferencia de esperanza y durante toda la marcha con las cuatro compañeras mapuches que todavía siguen destenidas en la provincia de Río Negro que obviamente esto no acaba en Río Negro nada más es un plan de ocupación de todo el sur de toda la Patagonia y obviamente los canales hegemónicos han querido terquiversar nuestra marcha y nuestra consigna diciendo que nosotros éramos mapuches cosa que estamos en combinación con la lucha mapuche cosa que no nos afecta para nada eso porque nosotros acompañamos pero el objetivo que nosotros teníamos era otro y la iniciativa no se acordó con nunca con la lucha que se viene dando acompañamos a las luchas mapuches pero no no es nuestra no era nuestro objetivo en estas marchas por la soberanía del agua escondido hay un montón de territorio comprometido en la misma circunstancia lo que pasa que emblemáticamente yo elego la colonización en nuestro territorio y como ustedes bien saben y lo van a explicar mejor que yo esto no afecta nada más que a la Argentina afecta todo lo que es la patria grande con toda la avanzada golpista que viene en los distintos países de la patria grande imagínense teniendo el control patagónico de ahí para arriba ¿no? si 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 bueno Andrea ¿qué se viene para el año que viene? ¿qué están planificando? en principio en la octava marcha ya bajamos y es la octava marcha porque esto recién empieza hasta que no podamos revertir y que cada argentino y argentina pueda tener derecho a ingresar por el camino público como corresponde hacer uso de su lado nosotros no paramos y además vamos a seguir denunciando en cada una de nuestras marchas esta ocupación territorial por los poderes reales que tenemos acá y que nos condicionan permanentemente hablamos de democracias condicionadas poder judicial casi equivalente a lo que fue la junta militar en la época de la dictadura así que todo eso tiene que ver con todo y nosotros seguimos adelante habría que ver si hablando con el ministro Lámez podemos agregar para el previaje una visita al lago escondido auspiciada por el gobierno nacional con Lámez lo que podría hacer es ofrecerle poner la cancha de San Lorenzo ahí y va a ver cómo se le estaba eso de seguida yo creo que no nos vendría mal llevar a la barra de San Lorenzo y algunas otras barras de otros equipos ahí a la puerta esa de reja que puso en el camino de Takufui no estaría mal no estaría mal pero mi intención era otra era tratar de comprometer al gobierno no a las barras que son hay que hacerlas desaparecer totalmente sino comprometer al gobierno en algo que no es tan descabellado es decir que lo incluya entre los lugares a visitar en el previaje pero igual yo creo Andrea que esta vez éramos cerca de mil compañeros ahí en el camino de los que estaba acá Rubén presente estaba allí yo creo que la próxima vez tenemos que llegar a cinco mil y cinco mil y mil por la montaña o sea tenemos que estar un montón en la octava marcha ya estamos preparando la octava marcha y tiene que ver con eso con la masividad con que se vaya visibilizando y que el ciudadano y ciudadana o ciudadana argentina que se tome el tema en sus manos y yo es una defensa de soberanía de los 45 millones de argentinos y argentinos y yo te agrego algo el despliegue económico que tiene Lewis no es solamente relacionado con su poder económico es dueño de una gran multinacional es verdad pero a mi me da la sensación de que hay guita de estados hay guita de agencias de inteligencia posiblemente porque permítame ¿cuántos tiene soldados? hay soldados hay tipo equipamiento de alta tecnología hay helicópteros de alta tecnología tienen este tipo que están solamente disponibles para cuidar el celular probablemente estén al pedro todo el año y cuando vienen ustedes accionan Lewis es la sexta fortuna de Gran Bretaña primer punto lo cierto segundo el agua escondida pero no creo que invierta Lewis en eso hay otra cosa el agua escondido le da pérdida la hija acaba de decir de matar a la justicia no le da pérdida tiene que sustentar obvio pero Lewis tiene 50 mil hectáreas más no Andrea que son las que produce pero lo que tiene Lewis es un mandato y yo insisto de la OTAN de ocupar ese lugar es un mandato no es un millonario caprichoso es una ingenuidad pensar eso compañero absolutamente es una base de la OTAN en el continente sería como el embajador de la OTAN en el continente es más que eso Andrea porque nosotros tenemos que ayornarnos también en cuanto a la interpretación de lo que sucede nosotros vemos que el neoliberalismo ha cambiado el sistema capitalista y ya no son los países los que son los imperialistas son las empresas y la guerra y los estados sirven y los estados y sus ejércitos sirven a las empresas y la guerra de Ucrania este ha sido impulsado no solo por OTAN sino por las grandes empresas norteamericanas donde había un hijo de Biden había un había intereses de Trump había de todo que eran los que estaban impulsando precisamente cuando ellos se prepararon hicieron como 700 empresas de venta de gas licuado y todo lo demás antes de la guerra era porque estaban preparando ya el resultado económico de la guerra entonces lo que están haciendo esta gente aquí en la Patagonia están poniendo una cabecera de playa de las empresas de los intereses económicos del neoliberalismo en su versión más moderna que quieren que eso sirva para someter a toda Latinoamérica desde ahí exacto estamos en peligro y es una nueva es un peligro real y aparte y aparte son nuevas formas coloniales porque algo lo que diferenciaba el imperialismo el colonialismo que el imperialismo no ocupaba ocupaba en situaciones excepcionales el colonialismo ocupaba los territorios entonces hay como una vuelta por eso se llama colonialismo desde Colón viene de Cristóbal Colón viene ese nombre nuevamente ocupación de los territorios ese es el horizonte dale Rubén la compañera quería expresar perdón perdón Andrea dale dale que nos entusiasmamos no 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 es que los estaba escuchando atentamente sí sí sigan sigan porque es absolutamente cierto y certero lo que dicen es así bien ustedes me preguntan con qué continuamos además de la marcha con la defensa y el pedido de derogación del decreto 949 del Paraná y la construcción del canal Magdalena que es otro punto también donde las multinacionales se nos cuelan y nos ocupan territorio y controlan todo y roban todo lo que es nuestro nuestras riquezas y controlan todo nuestro comercio por vía del río Paraná Mar Argentino y así que eso es otra lucha con la que también comparto con ustedes el espacio en común así que todo eso también viene por delante bien no y otra cosita yo a ver lo que quería decir que lo que representó esta séptima marcha y todas pero puntualmente esta séptima marcha para nosotros que la estuvimos compartiendo con Rubén en el territorio representó un triunfo un triunfo porque todo lo planificado todo lo que quisimos abarcar lo abarcamos la cuisi el camino de montaña para entrar por la montaña y el aeropuerto todo lo pudimos visibilizar lamentamos pudimos visibilizar una vez más lamentando las agresiones y el riesgo de vida de los compañeros que ahí funciona un poder parapolicial en el territorio comandado por Lewis que en el en el camino de montaña también funciona el mismo poder parapolicial comandado por Lewis cuando está prohibido el uso de las fuerzas privadas sobre los ciudadanos bien pudimos lograr el objetivo de llegar a la cabecera de la mansión nos falta entrar por Tacuipi y eso es una es un objetivo para la octava marcha seguramente evaluarán junto con Julio que es un compañero que tuvo su historia en las fuerzas armadas que tiene una mirada militar por ahí del asunto también cuando provocas la ira de tu enemigo como cuando reaccionan con ira estás por el buen camino yo creo que eso lo tienen que analizar los compañeros que saben de estrategia militar y es probable que el año que viene nos encontremos porque vamos nosotros nos sentimos parte y seguramente irán más compañeros el año que viene para allá nos vamos a encontrar con cosas quizás más elaboradas y no unos locos a caballo gritando la defensa de ellos de eso va a ser mayor yo creo que hay que contrarrestar eso también con una convocatoria bien visible anticipada y además ofreciendo una suerte de entrenamiento o algo por el estilo que vaya motivando y dando mayor interés a los posibles participantes seguramente va a tener otro tipo de planificación lo que pasa es que a veces estas cuestiones donde tenemos que exponernos son necesarias para que brote del otro lado lo que nosotros venimos denunciando teníamos que demostrar lo violento que eran teníamos que demostrar a quienes se supeditan ellos en cuanto a las órdenes que reciben y en su accionar teníamos que demostrar dejar en la superficie lo que son para después planificar otro tipo de acción de intervención nuestra del campo nacional y popular unido en unidad porque estábamos todos juntos ahí no había diferencia ni grieta yo he convivido con compañeros yo siendo de AT Capital y de la CTA de los trabajadores he convivido con los compañeros de AT, de la Verde y de la CTA Autónoma y así sucesivamente cada organización y sin embargo hubo una armonía porque el objetivo estaba claro y nada y solidaridad y apoyo así que pongo mi ejemplo pero había otros estábamos cada la cámpora estaba quebracho estábamos todos por ejemplo ahí había te comento Andrea por lo menos 60 o 70 compañeros del movimiento socialista de los trabajadores actuando en consonancia con nosotros afuera en el camino de afuera sin ningún tipo de contradicción sin ningún tipo de confrontación todo armónicamente y yo le decía a los compañeros nuestros digamos del palo nuestro que importante es que en las cuestiones estratégicas también se lo dije a ellos nos pongamos de acuerdo porque en la coyuntura podemos discutir podemos pelear podemos ser muchos pero en las cuestiones estratégicas fuimos todos juntos inclusive yo le pregunté en una de las comunicaciones que teníamos con ustedes que eran esporádicas por la falta de señal si esa columna que encabezó Gabriel Celeste Gastón estaba autorizada a hacer esa operación de meterse por un camino paralelo y nosotros decíamos que no haya sido una cosa espontánea o descolgada nos confirmó Rubén que era una cosa pronunificada y que provocó justamente el desmadre que ellos tuvieron represivo exacto yo creo exacto y aparte son compañeros que se han que han dado su aprobación para ir ellos no se obliga a nadie o sea estaba eso dentro de la planificación y esos compañeros dijeron si vamos nosotros así que con todos los riesgos que implicaba yo creo que se podría agregar algo más Andrea que es una convocatoria internacional porque yo creo que sería sorprendente la respuesta que puede haber de compañeros de otros países que se sumarían también a esto en defensa de todo lo que tanto se privilegia en el exterior que es la situación del sur de la Argentina sobre todo la patria grande ¿no? sí mira me hiciste acordar están los compañeros de Argentina provincia 25 que son compañeros argentinos que viven en distintos lugares de Europa sí, sí conozco que han seguido y han difundido paso a paso no solo esta marcha vienen haciéndolo con cada marcha por la soberanía y son los que generan conciencia sí, pero yo creo que hay que dar un paso más que es abrir una convocatoria internacional para que se sumen compañeros no solo de Latinoamérica sino puede haber mucha respuesta de Europa sobre todo de los países del norte de Europa bien comparto hay mucho mucho por hacer bien tenemos mucho por hacer bueno Andrea te agradecemos muchísimo todo el tiempo que nos dedicaste para contarnos esto no, yo agradezco a ustedes que utilicen la herramienta de comunicación popular que son los verdaderos medios que visibilizan las luchas populares lo que los medios hegemónicos no comunican para difundir así que no, no eso bien y aclaro que Andrea es una trabajadora del Estado una trabajadora del Ministerio de Desarrollo Social exactamente que usa sus vacaciones y su plastita para ir a Lago Escondido hace 6, 7 años nadie la banca nadie nos bancó ninguno y es así y trabaja en el desarrollo social y pone el lomo en el laburo y usa sus vacaciones para esto no, no, pero aparte se labura sus 8 horas viaja para hacer las tareas que tiene que hacer digo, esto no para ensalzarte a vos Andrea sino para decir que todos los que fuimos todos los que fuimos somos laburantes y cumplimos con nuestro laburo y fuimos ahí tomando licencia es así bien y tenemos convicción y lo hacemos por amor a diferencia de ellos que lo hacen por plata y por dinero y que no tienen noción de lo que es el sentido de patria porque ellos actuarían con cualquiera que les pague y nosotros lo hacemos por amor a la patria y de manera militante y organizada y unidos y en paz y el objetivo claro bien un abrazo fuertísimo Andrea los quiero mucho los quiero mucho muchas gracias abrazo abrazo a Julio también Julio que es el artífice principal el líder de este proceso vamos a tener la reunión de evaluación y seguro que lo van a ver ustedes personalmente el año que viene si me da el cuero si el físico me da voy por ese lado voy por ese lado pero sos un pibe vas a poder hacerlo vas a poder hacerlo porque aparte no vas solo vas con un montón de compañeros y compañeras que nos vamos ayudando entre todos que pueden empujar la silla de rueda no cargas Andrea igual yo le voy a pedir que haga un testamento que nos haga un testamento a favor de la agrupación claro por la duda pongan en orden los papeles chau Andrea un abrazo abrazo a todos compañeros abrazo grande y a toda la audiencia a toda la audiencia también gracias Andrea Gatabria una compañera que estuvo en la columna Juana Azurduy que llegó a mojarse los pies en la playita que tiene el magnate Joel Lewis en un lugar privilegiado por la naturaleza del sur argentino así es y digo una cosa que es importante es verdad que el esfuerzo de ellos de ir por la montaña y ponerse ahí pintarle y tocarle la colita a Lewis fue importante pero el objetivo central es que no se habilite el camino hasta que fui eso es lo que que no pasen ahí miles de turistas porque yo fui hace muchos años ahí y me asombró ver esa barrera todavía no había iniciado esto esta lucha no había rumores pero hay una barrera en la ruta 40 que impide el paso porque después hay unos cuantos kilómetros hasta el lago ¿no? 40 minutos en coche 40 minutos en auto en auto creo que son 19 kilómetros 19 kilómetros en un camino de montaña no por el camino de Tacuifir que a mi montaña son 3 o 4 días pero es un camino con subida y bajada no es un camino plano bueno yo no lo hice usted baja hacia el valle donde está el lago es una bajada yo no lo hice no lo hice pero dicen que es un camino muy muy esa barrera todavía no había iniciado esto esta lucha no había rumores pero hay una barrera en la ruta 40 que impide el paso por esa porque después hay unos cuantos kilómetros hasta el lago ¿no? 40 minutos en coche 40 minutos en auto en auto en auto creo que son 19 kilómetros 19 kilómetros en un camino de montaña no por el camino de tacuifil camino de montaña son 3 o 4 días pero es un camino que no digamos con subida y bajada no es un camino plano bueno yo no lo hice usted baja hacia el valle donde está el lago es una bajada yo no lo hice no lo hice no lo hice pero dicen que es un camino muy muy que eso ese lugar claro claro que eso es lo que se discutió el acceso a ese lugar el tipo que compra un lago una tierra con un lago en el centro tiene que saber que le tiene que dar acceso por el medio de su tierra al turismo después lo alabrará bien impedirá que se vayan para los lago pero si está en disputa el control político y el poder ¿qué le van a dar? saben todo pero están en una en una guerra distinta claro yo lo digo para que los oyentes tengan idea porque por ahí nunca fueron hasta allá pero acá hay un problema de soberanía que es lo que hablamos que es mucho más profundo que es mucho más jodido y en todo caso el lago es un disparador bueno vamos a ir en un ratito al corte ya de las 3 de la tarde tengo muchísimos comentarios de los oyentes lo debe tener Fanesi también sí, sí pero están referidos más a la charla política que vamos a tener en el próximo bloque así que los vamos a leer en el próximo bloque bien hay un solo mensaje referido a este reportaje que dice César de Montechingolo que es un agente habitual nuestro un reportaje que me deja un aprendizaje grande claro ¿por qué? ¿qué pasa con esto? hay desconocimiento incluso de la gente que nos escucha por eso yo le preguntaba a Andrea si precisamente toda esta situación está en los oídos de los rionegrinos ¿no? no, claro imagínese si los rionegrinos no tienen acceso a esta información ¿qué nos queda a nosotros? ¿no?